Este es el Monte de la Soledad, el guardián del gran misterio. Tal vez pruebe que en la antigüedad hubo una civilización muy avanzada en la Tierra. ¿Una civilización alienígena? Telecinco presenta la búsqueda de un poder más antiguo que cualquier leyenda. El lado tenebroso de la inteligencia humana. Que cualquier tiempo. Llevo muchos años esperando la liberación de la muerte. Ben Cross, Peter Weller. ¡Michael, no! La Torre de la Vida. ¿Dónde está? Es solo una leyenda. Y el texto muestra el camino. Mañana a las diez menos cuarto de la noche en Telecinco.